Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Coque Guerrero, campeón de la última temporada, contará con todo el apoyo de sus fans, de su familia y, por supuesto, de su novia, Gabriela Urias, la cual no ha dejado de apoyarlo a lo largo de toda la competencia y en la gran final no será la excepción. Y es que Coque se ha destacado por ser uno de los atletas más regulares en la historia del hexatlón y esta noche buscará el campeonato absoluto del reality deportivo. Y es que entre sus mayores inspiraciones se encuentra su novia, Gabriela Urias, con quien ya tiene varios años de relación y lo ha apoyado en redes sociales desde el primer día que emprendió este desafío. Esto quedó demostrado semanas atrás cuando Coque ganó su segunda medalla y se la dedicó. Siempre a tu lado apoyándote incondicionalmente como hasta ahora. Dentro de la celebración del atleta del equipo azul, le dedicó estas palabras a su novia. Se lo agradezco mucho por estar al pendiente de mí. No sabe todo lo que valoro que haga eso. Cabe recordar que ambos se conocieron cuando eran adolescentes y desde entonces se dio el flechazo. Y es que la famosa porrista y novia del atleta publicó en sus historias de Instagram un mensaje de aliento para el hechicero del aire. Coque se logró otra vez. Vamos por ese trofeo. Yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Porque si ya lo lograste una vez, puedes lograrlo nuevamente. Yo creo en ti y sé que muchos también. A darle con todo. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y si quieres estar informado, suscríbete a Express Noticias, tu canal.